Saludos amigos, felicidades una vez más con ustedes en un breve avance informativo de Canal América. El concejal y Danís Rodríguez y la coalición de inmigrantes de Nueva York condenan los comentarios que calificaron de anti-inmigrantes del presentador de la cadena Fox News, Tucker Carlson. Rodríguez junto a otros inmigrantes protestaron frente a la sede de Fox News para condenar los comentarios de este presentador. De que este canal de televisión tan grande a nivel nacional se preste a permitir que el programa de ellos hagan comentarios llamando a que los inmigrantes son personas que lo que hacen es contribuir a ser en la suciedad y a la pobreza. Yo creo que esos comentarios son inaceptables. Dijeron que fue un discurso lleno de odio y comentarios racistas, por lo cual Rodríguez hizo un llamado a las empresas a boicotear la publicidad en este espectáculo xenófobo. Son ese oficial electo que viene a lavar el plato, a trabajar en factoría y para mí hoy es un honor estar aquí representando a los inmigrantes de esta nación pidiendo de que se saquen todos los auspicios financieros a este show y a cualquier programa que ofenda a los inmigrantes que somos los que movemos la economía de esta nación. No es justo que un medio, un presentador, utilices un medio para denigrar a una comunidad que trae tantas contribuciones, que trabaja tan duro y que solo queremos cumplir el sueño americano, ser parte de esta sociedad. No es justo que nos llamen sucio porque nosotros hacemos bastantes contribuciones. Es hora de poner fin a la retórica de odio y división en nuestros programas de noticias de Televisión Nacional que ensucian nuestro discurso, manifestó el concejal de origen dominicano y Danis Rodríguez. Una vez más nos vemos esta noche a las 6 en La Verdad Hablada para que se oriente y se informe con más informaciones. Yo soy Aracelis Carvajal. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal!